La mujer del acantilado La mujer del acantilado Sí, Laura Sí, cariño También te echo mucho de menos No te lo puedo decir En cuanto haya vendido este caserón Vale, ya hablamos Sí Y yo a ti, un beso Te entra otra llamada, tengo que colgar Es de la notaría, vale Chao, chao Hola, Patricia ¿Qué tal, amor mío? Oye, lo siento mucho Tengo que anular nuestra cita de mañana Pero cuando vuelva a Londres Mierda, creo que me he equivocado Espera un momento Por aquí, atajaré Sí, a mí también me parte el corazón Solo estaré un par de días fuera Chao, chao ¡Eh! ¡Usted! ¡No deje la verja abierta! ¡La verja! ¡No! ¡Lo gato! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo 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 No pasa nada Tranquilo Tranquilo Muy bien Tranquilo Muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo Tranquilo Muy bien, Winston Tranquilo ¿Puedo ayudarle? Disculpe, no sabía que... ¡No se mueva! ¿No ve que pone nervioso al caballo? ¿Y están todos de los nervios? ¡Cállese! No pasa nada, Winston Este hombre malo no te hará nada Perdón, yo no soy malo Quítese los pantalones ¿Qué? ¡Al caballo le pone nervioso los colores chillones! ¿Y en serio? ¿Será usted responsable si se vacía las rocas? Ha ganado muchos premios Seguro que su dueño le pedirá explicaciones Vale De acuerdo Ya está ¿Contenta? Bueno Así está bien ¿Esas son elefantes? Son de un diseñador neoyorquino Le puedo dar su teléfono si quiere No, gracias No es necesario ¡Eh, oiga! No se ha asustado de mis pantalones ¡Ya! No vuelva a dejar la verja abierta Comisaría de sitcom Ahora firme aquí, por favor Y no se preocupe Encontraremos a su pequeño Hola, Lucas A veces los gatos desaparecen unos días ¿Vuelves a dar de comer al monstruo? Hora de comer, cariño Empanada Empanada Estoy en el acantilado Estoy en el acantilado Cody Es un teléfono de servicio oficial ¿Pero quién te crees que va a llamar? Scott Lanyard Maldita sea, ¿estás loca? Vaya mierda ¿Es que no mira por dónde va? Claro que sí Lo siento, ha sido culpa mía Le pagaré los daños del vehículo ¿Puedo invitarla a comer? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado aquí? Nada Una tontería Inspector Ya lo hemos arreglado Llámame Mi seguro se encargará de todo Así lo haré Owen Lockhart ¿Es usted Owen Lockhart, el abogado? La policía de aquí está bien informada Usted lo estaría si estuviese casado con mi mujer Bienvenido a Sid con Manor, señor Lockhart Adel Breckett Soy Era La secretaria personal de su tío abuelo Me ha llamado mi marido ¿Ha tenido un accidente? Nada grave Un pequeño choque Señora Breckett Si me deja la llave hoy Puedo apañarme yo solo en casa ¿No creerá usted que voy a dejarle aquí solo? Después de estar media vida trabajando para su tío abuelo Cuando pase, le enseñaré la casa Y por favor, llámeme a Adel Gracias por ayudarme Siempre que lo necesites Estoy más que en deuda contigo ¿Qué pasa con las ovejas? Están vendidas Vendrán a por los caballos la semana que viene Una cuadra los compra, por suerte ¿Y luego? Ni idea Aquí no hay futuro para los ingenieros agrónomos ¿Piensas marcharte? Tendré que irme a buscar trabajo ¿Qué hago si no? No le puedes hacer eso a Toby Y Sid comés su hogar Mi hijo pasa mucho tiempo en el internado Y no podré permitírmelo si no encuentro trabajo ¿Y el plan de ahorro que habías abierto para sus estudios? Estaba a nombre de Bernard Como no fue declarado oficialmente muerto El seguro se escaquea Ten mucho cuidado Yo podría prestarte dinero Gracias por tu ayuda Me las arreglaré Y este es el recibidor Y por supuesto la sala de espera del bufete Por cierto, las sillas son del siglo XVI Unas piezas realmente únicas Y claramente feas Es cuestión de gustos Espero encontrar un americano rico al que le guste este caserón Aunque hoy en día podría ser un árabe o un chino Seguro que no se lo quiere pensar mejor Quiero decir, no puede venderlo sin más Bueno, ya sé que no va a ser fácil Mi tío ha dedicado muy poco al mantenimiento de la casa en estos últimos 20 años Necesita una buena reforma Pero Sidcon Manor ha pertenecido a la familia 200 años Este caserón es un estorbo Soy de ciudad y acaban de hacerme socio del bufete donde trabajo En Londres En Sidcon siempre ha habido bastante trabajo para un buen abogado Nuestro bufete iba muy bien Sin duda, defendiendo a ladrones de gallinas y legalizando contratos ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? Su tío era un hombre muy respetado Mire, aunque la vida en el campo me llamara Tampoco podría apagar la reforma de este cúmulo de ruinas Está todo que se cae a pedazos Eso no es cierto Aquí está todo en perfecto estado Para muestra un botón Venga, la ayudaré La llevaré al médico ¿Está bien? Sí, sí, Ingrid Adele, ¿qué ha pasado? Un pequeño accidente sin importancia ¿No lo he causado yo al señor... ¿Breaket? Con uno al día basta Necesito un trago Venga conmigo Adele, ¿qué ha pasado? ¿Te duele? Solo cuando me río ¿Qué caramba estabas haciendo? Lo importante es que en una semana estarás bien Tome asiento Es solo por precaución La semana que viene celebramos nuestras bodas de rubí Está invitado, por supuesto Le enviaré una invitación Ahora necesito un té No, no Deja que lo haga yo Siéntate, por favor Y bien ¿Qué le ha parecido hasta ahora nuestra preciosa Silcom? La gente es muy amable Incluso una chica a caballo Que me ha dado una dudosa lección Ah, sí Entonces es el que decía Holly ¿La mujer del caballo? Holly Heston No tuvimos ocasión de presentarnos Tiene mucho carácter Ah, sí La vida no la ha tratado especialmente bien estos años ¿Eso por qué? Su marido desapareció hace dos años sin dejar rastro Ha sacado adelante a su hijo ella sola ¿Desapareció? Sí Fue todo un misterio Hasta la fecha Todas las investigaciones no han dado ningún resultado ¿Y sabe qué? En realidad debería alegrarse de ello Ese Bernard Heston era un tipo horrible Ni a mi peor enemiga le desearía un marido así Bueno, digamos que Bernard no tenía un carácter fácil Desde que desapareció Holly ya no es la misma Y ahora, gracias a usted, se quedará sin trabajo Quizá la contrate el próximo dueño ¿Y si no? Pues la ayudaría a buscar trabajo, pero yo no puedo hacer imposibles Pero si no sé cocinar Eso se aprende, como todo Lohar necesitará una asistenta y tú necesitas trabajo, es perfecto Soy ingeniera agrónoma Claro, está relacionado con los alimentos Con su producción, no su preparación Pero tú eres una agrónoma muy versátil, Holly Si tienes alguna duda, ven a verme De día estaré en la casa para el inventario Tampoco se me da bien planchar ¿Tienes otra alternativa? Pero a Lohar le parece bien Contratar a una asistenta Aunque no tenga ni idea de las tareas del hogar El señor Lohar y tú os entenderéis perfectamente ¿Por qué estás tan segura? Intuición femenina Nos veremos mañana a las siete Sé puntual, te lo explicaré todo Bien, puedo probar Estupendo No puedo dejar de amarte A ver, cariño Dime, ¿qué es lo que has hecho ahora? Nada Estoy de buen humor ¿Aún habiéndote torcido la mano? No hay mal que por bien no venga ¿Y a qué viene eso? Es que estoy muy optimista Yo creo que el señor Lohar se pensará el asunto de la venta Ah, ya ¿Y en qué se basa ese optimismo tuyo? En mi intuición Y mi propósito Ah, se basa en tu intuición y en tu propósito, claro Por supuesto ¿Y si resulta que eso no encaja con el propósito del señor Lohar? Entonces ya cambiará Adel, eres increíble Ya lo sé Increíble Yo creo que eso no encaja con el propósito del señor Lohar ¿Qué hace usted aquí? Le hago la misma pregunta. Yo vivo aquí, de momento. ¿Qué? ¿Usted es el dueño de sí con Manor? Owen Lockhart, abogado. Le daría mi tarjeta, pero no llevo ninguna encima. No se preocupe. ¿Puedo preguntarle qué hace aquí? Soy la asistenta que ha contratado a Adele para usted. ¿Cómo? Y le estoy preparando el desayuno. ¿Le hago otros? No. Es que por la mañana nunca tengo hambre. ¿Hay un poco de café? Sí, hay café. Me sale bien. ¿Azúcar o leche? No, café es solo. Ya veo que le gustan los estampados de animales. Eso parece. Me gustan más las ranas que los elefantes. Me parecen más simpáticas. Me alegro mucho. Sí. Voy a acabar de vestirme. Sí. Vaya. Buenos días, señor Lockhart. Buenos días, Adele. ¿No hace un día precioso? ¿Ha dormido bien? Sí, muy bien. Gracias. Esta mañana, cuando he ido a la cocina, había una mujer chamuscando huevos. ¿Se refiere a Holly Heston, su asistenta? Sí. No se la he presentado aún porque ya se habían conocido ayer. Sí, pero... No me dé las gracias. Faltaría más. Adele, no puede contratar a cualquiera así como sí, sin consultarme antes. Holly no es una persona cualquiera. La conozco desde que nació. Pero aún así... ¿Se quiere encargar usted de las tareas? Por supuesto que no. Entonces todo arreglado. Usted y Holly se entenderán perfectamente. Y en la cocina verá cómo pronto mejora. Yo le enseñaré. ¿Quiere echar un vistazo a sus tierras? Le he pedido a Holly que lo acompañe y le enseñe la zona. No imaginaba lo bonito que es esto. ¿Por qué no vino nunca a ver a su tía bueno? Es una larga historia. Él y mi abuelo eran hermanos. Una mujer se cruzó en su camino. Mi abuela, y cuando ella se decidió por mi abuelo, los dos perdieron el contacto. Por desgracia, nunca lo visité y nunca me imaginé que heredaría algo suyo. La vida está llena de sorpresas. Sí, desde luego. Por cierto, siento que haya perdido su trabajo. Sí, yo también. Tranquilo, conteste. Será importante. Me da igual. ¿Le enseño las caballerizas? Por favor. Dígame, ¿cómo acabó trabajando aquí? Estudié ingeniería granada. ¿En serio? Sí, ¿quiere ver mi título? Es un trabajo atípico para una mujer tan atractiva. Bueno, quizá en su mundo. ¿Y cómo acabó trabajando para mi tío? ¿Nunca ha querido tener su granja? La tenía, pero... Mi marido... Verá, tuvimos que venderla. Y su tío, un abogado muy ocupado, buscó un administrador. Me presenté al puesto y me contrató. Usted me ha despedido. Fin de la historia. Empiezo a pensar que fue un error. Pero usted quiere vender, ¿no? Sí, claro. Entonces no es un error, es lo más consecuente. Si me disculpa, había quedado con Adel. El señor Lohar no tenía ni idea de que me habías contratado como asistenta. Ahora ya lo sabe. Ha sido muy embarazoso. El zumo de naranja se guarda en la nevera. ¿Y qué te parece? ¿Quién? El señor Lohar. Muy normal. Muy normal. Ese hombre es estupendo. Atractivo, encantador, tiene éxito. ¿Encantador? Yo diría más bien encantado consigo mismo. ¿Por qué hablas tan bien de alguien que nos ha costado nuestros puestos? Sid con Manor aún no se ha vendido. Puede que se lo piense mejor. ¿Por qué iba a hacerlo? A lo mejor se enamora de nuestro paisaje, de Sid con Manor. Todo es posible. ¿Cuánto tiempo llevas sola? No lo dirás en serio, Adel. No necesito ningún hombre. Ninguna necesita un hombre. Pero a veces es bueno tener uno cerca. Recién impresas. Hola, Holly. Hola, Maxwell. Las invitaciones que faltaban. Hay que enviarlas sin falta esta tarde. Si hubieras sabido el trabajo que lleva una boda así, nunca hubiera... Estamos a tiempo de cancelarla. Eso es lo que tú querrías. ¿Con tal de escaquearte del baile? Hola. Lucas. Son para ti. Ya te he dicho que no malgastes tu dinero así como así. ¿Te gustan las flores? Sí, pero llévaselas a tu novia. No tengo novia. Gracias. El cartero me ha dado esto. ¿Una carta del seguro? He confirmado mi declaración a favor tuyo. Como policía, cuenta el doble. ¿No la abres? ¿La abro yo? No, la abriré más tarde. Gracias. Bien, me voy. Buenas noticias, Adele. Sí. Ha llamado el primer interesado. ¿Ah, sí? Un tal señor... ...Fa... ...ja... ...Rat. Le copie sus datos de contacto. Llamarán de su oficina. Quiere venir la semana que viene. Ya concretarán con usted los detalles. Bien, estoy al corriente. Que pase una velada estupenda. Gracias. Me la acaba de fastidiar. ¡Toby! Adiós, Ian. ¡Toby! ¡Toby! Hola, mamá. ¿Cómo es que has venido tan pronto? Creía que el tren llegaba dentro de media hora. Me han traído los padres de Ian. ¿Por qué no me has avisado? Lo hice. ¿No has oído el contestador? Ah, lo siento. Soy un desastre de madre. No pasa nada. He traído una pizza. No te lo creerás. Estoy aprendiendo a cocinar. ¿Cómo es eso? Adele me ha buscado un trabajo de asistenta. ¿A ti? Sí. Prefiero la pizza. ¿Quieres un poco? No sé cómo he podido aguantar toda la semana sin verte. No sé cómo he podido aguantar toda la semana sin verte. 300.000 libras de capital asegurado a favor de su hijo. No sé cómo he podido aguantar toda la semana sin verte. No sé cómo he podido aguantar toda la semana sin verte. No sé cómo he podido aguantar toda la semana sin verte. Buenas noches. Espera. Qué bien que estés aquí. Te quiero. Dulce sueños. Gracias. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? Tenías una pesadilla. Sí, sí, ya lo sé. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vuelve a acostarte. ¿Seguro? Vuelve a acostarte. Vuelve a acostarte. Son los favoritos de mi hijo. Pues estarán buenos. Parece cansada. No he dormido muy bien. No por mi culpa, ¿no? Usted no es presumido, ¿eh? No, es que tengo muchas cualidades buenas. ¿Qué le voy a hacer? Hay avena, si lo prefiere. No. No soy bastante duro para este desayuno de superhéroes. ¿Una tostada? Una tostada estará bien. El superdesayuno de los superabogados. Espera, ¿alguien? No, que yo sepa. Buenos días, señor Lockhart. ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué hacen esas chicas aquí? Redactar su testamento. Ah, vaya. ¿Hay una epidemia mortal en sitcom de la que no me haya enterado? No. Lo que hay es un nuevo abogado. Y según dicen, es joven y soltero. ¿Algo más, señor Lockhart? Haré pasar a la primera clienta. No creo que necesite un abogado para eso. Tan solo es una irregularidad. Pero si quiere sentirse más segura, señora White, consúltele. Sí, gracias a usted. ¿Qué está pasando en sitcom? Desde ayer he recibido media docena de denuncias. Daños en el coche, un pintalabios robado, una pelea entre vecinas... Y además, todos son mujeres. También me he dado cuenta. Eh, Lucas, cógelo tú, ¿quieres? A ver, ¿de qué se trata ahora? ¿El robo de un gato, quizá? Comisaría de sitcom, agente Corbin. ¿Sí? No, no soy su recordete. Lucas. Le pongo con él. ¿Hola? Muchas gracias por llamarme. ¿A las siete? Sí. No, 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 no. Yo... Sí, sí puedo. No, en mi casa no. De ninguna manera. Mi mujer no debe enterarse. Sí. Hasta luego. Gracias. ¿Quién era? Que quede entre nosotros. Solo si me das tu comida. Chantajista. Está aquí. Qué observador. ¿Tiene un momento? Iba a sacar el estiércol. Eso puede esperar. Necesito acción. Usted es el jefe. ¿A qué esperas? Voy. ¿Dónde aprendió a montar tan bien? En Canadá. Mi padre era del servicio diplomático. Entonces seguro que se aburre en nuestro pueblo. Todo lo contrario. Es más emocionante de lo que esperaba. Gracias a Adele ya tengo algunos clientes aquí. Ella lo niega, pero seguro que ha tenido algo que ver. No le echarán mucho de menos en Londres. Lo digo por las llamadas que recibe. ¿Hay una señora Lockhart? No hay señora Lockhart. Pobrecito. Pero no pierda la esperanza. El amor siempre encuentra su camino. Lo importante es cerrar la verja al pasar. Eso no suena bien. Es una tormenta. Es un huracán. Conozco una cabaña. Donde refugiarnos. Y estar seguros. ¿A qué esperamos? Mira ahí delante. ¿Qué? ¿No es la yegua de Holly? Sí, tienes razón. Es inconfundible. Para un momento. Quiero ver si todo va bien. Vale. Gracias. ¡Gracias! No, no, no. La verdad es que ayer quería besarte, pero no me atrevía. Pues no pareces tan tímida. Con quien me gustas, sí. ¿Utilizas todos tus recursos? No, soy más bien reservado, pero contigo es diferente. ¿Qué? ¿Va todo bien? Sí, todo bien. No te preocupes demasiado por Holly. Ella se las arregla bien. Sí, eso parece. Si te soy sincero, nunca me había pasado algo así. Pero si no sabes nada de mí... No me hace falta. Ya no tenemos 15 años. Cada uno tenemos nuestra vida. Y yo tengo un hijo. ¿Crees que me preocupa? Me encantaría conocerle. Ya veremos. Creo que esto va un poco deprisa. Ya sé que mi fama no dice mucho a mi favor. Y entiendo... ...que quieras protegerte a ti misma y a tu hijo. Tiene que haber sido muy duro que te dejen sin explicación. ¿Cómo lo sabes? Ah, Adel. Tu marido debió de ser idiota como para dejarte así y sin más. La verdad, en parte, se lo agradezco. No lo sabes todo. Lo suficiente. Siento mucho que por culpa del despido se te complicaran las cosas. Si necesitas ayuda económica... No, el dinero no es un problema. Ya tengo la confirmación de la indemnización del seguro. ¿De verdad? Además, eres un buen partido. Es para los estudios de Toy. Hasta que llegue el momento, lo guardaré. Estoy familiarizado con estos temas. Si necesitas ayuda, estaré a tu disposición. Sí. Gracias, lo tendré en cuenta. Bueno, voy a ocuparme de los caballos. Yo puedo ayudarte, ¿no? Mientras pueda, prefiero hacerlo yo. Entonces, hasta luego. Los de la banda han llamado. Quieren saber qué canción queremos para nuestro baile nuptial. Ya. Ya, ya, ya sé que detestas bailar. Pero no te vas a librar de mí en este asunto. Por amor, haría lo que fuera. ¡Oh! ¿Lo has visto? ¡Vaya! Dejémoslo de momento. Bueno, el restaurante nos ha enviado las opciones del menú. Son muy interesantes. Tenemos que decidirlo sin falta esta tarde. ¿Esta tarde? Pero no hace falta que esté yo, ¿no? Porque quedé con los chicos para ir al bar. Y no lo podrías cancelar. Aún tenemos mucho que organizar. No, no puedo cancelarlo. Los chicos cuentan conmigo. No puedo. ¿No pensarás que una partida de dardos es más importante que el día de nuestra boda? Ah, buenos días, señor Lockhart. Mi mujer está dentro. Disculpe por molestar. Eh, sí, señor Lockhart. Seguro que le apetece un té, ¿a que sí? Sí, muchas gracias. Lo que quería preguntarle es si el posible comprador, ese tal señor... Fajarad. Exacto. ¿Ya le ha llamado? No, su secretario. Ha cambiado la cita de día. El señor Fajarad no regresará a Inglaterra hasta la semana que viene. Muy bien, entonces... Puede que me tenga que pensar lo de la venta. ¿No quieres quedarte con Buttercup? Ahora tienes bastante dinero. El dinero del seguro es para los estudios de Toby. No gastaré ni un penique. Siempre he trabajado y encontraré otro trabajo. A lo mejor Lockhart cambia de opinión. ¿Por qué debería? Si quiere venderla, está en su derecho. La finca es un pozo sin fondo. Hace dos días te parecía el mismo diablo. ¿Y ahora? Aún no lo conocía. Es un hombre normal. Algo arrogante, pero normal. Te has dejado engatusar. Tantería. Cambio de opinión si me doy cuenta de que estoy equivocada. ¿Cómo puede ser tan ingenua? Está aquí para divertirse y tú has caído en su trampa. No sé por qué te importa tanto. Sé bien en quién puedo confiar y en quién no. Perdona, yo no pretendía. Me preocupa que vuelvan a hacerte daño. Ese tío se las da de importante y nadie sabe qué esconde. ¿Qué es lo que planea? Te preocupas demasiado. Owen solo está siendo amable conmigo. Se ha ofrecido a buscar información para invertir el dinero. ¿Le has contado lo del dinero? Sí, ¿por qué no? Serán gajes del oficio. Por eso ves delincuentes por todas partes. Eres muy inocente. También dejabas que Bernard te tratara mal. Adelante, pase. ¿Le apetece beber algo? Parece un poco nervioso. No, muchas gracias. Empezar a su edad con algo así. Sí, es cierto. Pero llevo mucho queriendo hacerlo, ¿sabe? Y si no es ahora, ¿cuándo? En eso lleva razón. Póngase cómodo. Iré preparándolo todo. ¿Ha traído alguna música en especial? Sí, he traído un CD con música. Mire. Muy delicado. ¿Por qué no? Hola, Ben. ¿Qué haces por aquí? Hola, Abel. Hola, Billy. ¿Cómo van los preparativos para vuestro gran día? De momento parados, porque para el novio es más importante vuestra partida de dardos que nuestro aniversario. ¿La partida de dardos? ¿Estás segura? Sí. ¿Qué haces aquí todavía? Maxwell hace rato que se fue al bar. Te estarán esperando. ¿Esperándome? Ah, sí, claro. La partida de dardos. Es que... Es que me he entretenido. Será mejor que me dé prisa. Sí, pero no os quedéis hasta tarde. Y no bebáis demasiado. Necesito a Maxwell bien sobrio y despejado mañana. Sí, vale. Se lo diré. Sí. A este se le va anotando la edad. Como a mí. Ha sido una ejecución más que aceptable. Gracias. Por desgracia, mi mujer cocina muy bien. En ese caso, un poco de movimiento le irá de maravilla. Ya veremos. Bien, ¿le parece que concertemos ya la próxima cita? Ah, claro. Encantada. ¿Echas de menos a tu padre? ¿Por qué lo preguntas? Han escrito del seguro diciendo que nos corresponde. No me interesa nada de eso. Nos abandonó. Te tengo a ti. Te quiero. ¿Diga? Hola. ¿Quién es? ¿Me oye? Han colgado. ¿Pero quién era? Ni idea. Una admiradora secreta que no quiere hablar con tu madre. Qué tontería. Yo no tengo admiradoras secretas. ¿Y Emilia qué es? Ya hace un año que no la he visto. Irá al aniversario de boda de su abuela. Estamos invitados. ¿Quieres venir? Ya veremos. Nada de eso. Adele no volverá a dirigirnos la palabra si no vamos. No podemos correr ese riesgo. Exacto. ¿Diga? ¿Diga? Conteste. ¿Quién es? Sé lo que hiciste. ¿Quién es usted? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién es? ¡Vámonos a casa! No puedo dejar a Toby solo tanto tiempo. ¿Quién te amando de Toby? Yo veo que te importa más que yo. Puede que ni siquiera yo sea su padre. ¿Sabes qué? Eso no es verdad. Reconócelo. Tarde o temprano lo descubriré. Ya sé que te quieres deshacer de mí. Yo soy bastante para ti. ¡Para! ¡Ya estás borracho! ¿Qué en mi vida he estado más sobrio? ¡Dame la verdad de una vez! ¡Para! ¡Venga! ¡Para! ¡Para! ¡Ay, Dios mío! ¡Jolí! ¡Jolí! ¿Qué ha ocurrido? ¡El mar se ha caído por el acantilado! ¡He empujado! ¡Se ha caído por el acantilado! ¡Jolí! ¡Jolí! ¡Escucha! ¡Ve a casa con Toby! ¡Escucha! ¡No hagas nada! ¡Espérame! ¡Voy a buscarlo! ¡Tranquilo! ¡Escucha! ¡No hagas nada! ¿Qué? No lo he encontrado. Lo habrá arrastrado a la corriente. Voy a llamar a Maxwell ¿Y luego? Te acusarán de asesinato ¿Demostrarás que fue un accidente? Nadie va a creerlo Si te meten en la cárcel, Toby crecerá como un huérfano Confía en mí, Holly Tu secreto está a salvo conmigo Confía en mí, Holly Tu secreto está a salvo conmigo ¿Diga? Sé lo que hiciste ¿Pero qué dice? Pare de una vez ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Oiga? Has hecho bien en llamarme No te alarmes, el acoso telefónico no suele ser grave ¿Cómo que acoso? Sabía lo que ocurrió aquel día ¿Cómo lo iba a saber? No tengo ni idea Pero no era un acosador ¿Y su voz te resultó familiar? No Es una mañana preciosa He estado corriendo y... Agente, ¿ha ocurrido algo? Es Lucas Corbin Es un buen amigo mío Señor Corbin Señor Lockhart Enseguida estará el desayuno Bueno, si consigo no quemar la tostada esta vez No hay prisa Voy a ducharme Gracias Dime que me avisarás si vuelve a llamar Sea cuando sea, interceptaré la llamada Nos haremos con él Deja que llame al despacho Me he quedado sin batería Claro Ya sabes dónde está el móvil Y Lucas Gracias por ayudarme Ya estoy mucho mejor Bueno, tengo que irme Hasta luego, cariño Ah, buenos días Adele Ya está aquí ¿Podría llamar al señor Fajarat Y cancelar la cita? Creo que ya no quiero vender Sid con Manor Primero quiero Luego no quiero Mire, no soy la tonta de turno Pensaba que usted se alegraría Me da completamente igual Tanto si la vende Como si no haga lo que quiera Yo... Ya no puedo más Vamos, Adele Cálmese ¿Qué le pasa? Maxwell ¿Qué le pasa? ¿Le ha ocurrido algo? Eso no sería tan malo Me está engañando ¿Su Maxwell? Y justo ahora, pocos días de la boda No me lo creo ¿Tiene pruebas que lo demuestren? Una mujer lo nota Esa prueba no serviría en un juicio Y he encontrado pintalabios en la camisa de su uniforme Adele, Maxwell tiene un trabajo Con el que cada día tiene que tratar con muchas personas En todo tipo de situaciones Oh ya, los hombres siempre apoyándose Le aseguro que lo pillaré con las manos en la masa Y que Dios le proteja No creo que le ayude mucho ¿Tobí? ¿Eres tú? ¿Tobí? 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 Mamá, ¿por qué no lo has cogido? Me he llegado a tiempo. ¿Hay comida? Sí, hay sándwiches en la nevera. ¿Diga? Claro, tío, qué idea. Le pregunto a mi madre. Han quedado en casa de Ian para jugar al ordenador. ¿Puedo ir? Claro. Vale, puedo ir. Hasta ahora. Mamá, ¿por qué has cerrado con llave? Diviértete. ¿Estás muy callada? Puede que esté algo cansada. Los preparativos para nuestro gran día me agotan. Y sobre todo cuando una se ha de encargar de todo. ¿Quieres algo más? Estaba todo delicioso, como siempre. Estoy lleno, gracias. ¿Postre? No, yo no, gracias. Creo que algo me ha sentado mal. Pobrecito. Entonces será mejor que te haga una manzanilla. No querrás quedarte solo en la cama en nuestro gran día. En fin, tampoco es tan grave. No te preocupes. Bueno, yo... Tengo que irme ya. ¿Otra vez a los dardos? Puede que llegue tarde. No me esperes. No te librarás de mí tan fácilmente. No te librarás de mí tan fácilmente. No te librarás de mí tan fácilmente. ¡Gracias! Estudio, Dominique. Ya. Me lo imaginaba. ¡Oh! ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha ocurrido con la ventana? Habrán sido los gemelos de al lado. Mañana llamaría al cristalero. Quería preguntarte si te apetece dar un paseo. Estoy muy cansada. ¿Nos acomodamos junto al fuego? ¿Puedo pasar? No. Quizá en otro momento. ¿Es porque está tu hijo? Quiero saludarle. Está con los amigos. Estoy molida. ¿Seguro que estás bien? Como esta mañana está bastante tan rara. Me duele la cabeza y ya está. Nada que no se arregle con ocho horas de sueño. Bueno. ¿Montamos otra vez mañana? Me gustaría volver al acantilado. ¿Por qué lo dices? Allí es donde nos vimos la primera vez. Ya. Hasta mañana. Que descanses. Allí es donde nos vimos la primera vez. Entregarás 50.000 libras. Si no, desvelaré tu secreto. ¿Has tocado la carta? Claro. Si no, ¿cómo iba a leerla? Olvidémonos de las huellas. Da igual. Alguien que recorta letras seguro que es bastante listo para ponerse guantes. Me la quedo. Que Maxwell no la vea. No entiendo. ¿Quién puede hacer algo así? ¿Quién sabe lo del seguro? Nadie más. Solo tú. Y el señor Lockhart. Eso es absurdo. Owen pasó anoche por mi casa y estaba como siempre. ¿Y entró en la casa? Apareció delante de la ventana. ¿Antes o después de que lanzaran la piedra? Justo después. No pensarás que... Holly, soy policía. No quiero culpar a nadie sin pruebas. Y sé que tampoco quieres oír esto. Para mí ya hay un sospechoso bastante claro. ¿Y por qué iba a hacerlo? No hace falta que te responda. No. Lo siento. No creo que fuera él. No. ¿Aquí te escondías? Sí. Los caballos también desayunan. Al menos esto no hay que cocinarlo. Pareces cansada, Holly. ¿Has vuelto a dormir mal? La verdad, yo tampoco he pegado ojo. He estado pensando en ti, deseando que estuvieras... a mi lado. Qué tonterías. ¿Has oído lo que he dicho? Necesitas dormir. Holly, ¿estás segura de que estás bien? Por supuesto. ¿Por qué iba a estar mal? Claro. Ahora eres rica y los ricos no tienen problemas. ¿Qué quieres decir? ¿Nos vemos luego? Hoy no tengo tiempo. Tengo que cuidar de Toby. De acuerdo. Hola, jovencito. Tú debes de ser Toby, ¿no? Sí. Soy Owen. El... El jefe de tu madre. Hola. Aún sigue vivo. ¿Cómo? Mi madre cocina para usted. Ah, es que me gusta el riesgo, pero... Tú has sobrevivido, ¿no? Estoy acostumbrado. Y normalmente como pizza congelada. Sabe descongelar. Vale. Toma nota. Gracias. Oye, tu madre... ¿está? No. Se fue hace un rato. Oh. ¿Podrías decirle que he pasado? Claro. Se lo diré. Perfecto. Eres... Muy amable. Ha sido un placer. Adiós. Me he dormido. Buenos días. Maxwell. Maxwell. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi tesoro. Tengo ganas de pasar nuestro día libre juntos. He salido a hacer un recado. Ya me imagino a dónde. Dios mío. Esa mujer es insaciable. Volveré para comer. Pórtate bien. Con amor, Maxwell. ¿Por quién me tomas, Maxwell Breckett? Tenía que ir al cristalero. He preparado té. Vas a decirme qué es lo que te pasa. ¿Entramos? ¿Qué me va a pasar? Noto que estás preocupada. Aunque así fuera, ¿por qué crees que tiene que ver contigo? He estado con Toby. ¿No le has contado lo nuestro? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por una tarde en la cabaña de Benson? ¿Por qué? También por eso. Estoy loco por ti, Holly. Te quiero, Holly Heston. No te puedo obligar. Pero me gustaría que confiaras en mí. Ni te imaginas cuánto me gustaría. Tienes que darme una oportunidad. No te muevas. ¿Cómo me gustaría que el tiempo se detuviera? Eso sería horrible. Piensa en todo lo que nos perderíamos. Lo mejor aún está por llegar. Para los tres, si es que... me presentas a Toby algún día... es despierto y tiene sentido... del humor. Tienes las cosas muy claras. Holly, eres la mujer de mi vida. Lo he sabido desde la primera vez que te vi. Pero si no sabes nada de mí... Pues ponme al día. En otro momento. Vale. Entonces hablo yo. He mirado la mejor opción... para invertir el dinero de Toby. Hay dos opciones muy ventajosas. Eres muy atento, pero no corre prisa. No corre prisa, pero... ¿por qué esperar? Es dinero que dejas de ganar. Y tampoco es que yo te pague mucho. De hecho, he pedido cita hoy en el banco... para hablar tranquilamente de todo esto. ¿Hoy? Imposible. Pues cambiaremos la cita. Les llamaré. Bien. El número está en la mesa. Se llama Roberts. Roberts. ¿Ya has llamado al banco? ¿Qué es esto? ¿Periódicos viejos? Vaya. ¿Y cómo han llegado a tu papelera? Ni idea. Adele los habrá tirado. ¿Sí? ¿Y también escribió la nota de extorsión? ¿Qué nota de extorsión? ¿De qué hablas? Todo ese discurso sobre la confianza. Y yo he caído como una idiota. Sé lo que hiciste. Toby, para ya de una vez. Alguien está de mal humor. Lo siento mucho. Me duele la cabeza. No soy adivino. Te han echado. ¿Qué dices? Tu jefe ha venido preguntando por ti. Podría ser eso. Aunque parecía muy majo. He dejado yo el trabajo. Toby, tenemos que irnos. A Southampton, a casa de la tía Edith. Haz la maleta. ¿Cuándo? Por la mañana. ¿Y eso por qué? Tengo que buscar otro trabajo. ¿No va en serio? Claro que sí. Tienes vacaciones y no puedes quedarte aquí solo. Pero yo no me quiero ir. Emilia me ha mandado un mensaje. Viene a la fiesta de Adele. Es algo más importante que tu amiguita. Yo me quedo aquí. No discutas. Tenemos que irnos. No puedes obligarme. ¡Toby! ¿Qué hace aquí? Hoy era su día libre. Ya. Pensé traerle un trozo de tarta. ¿Está buena? Insuperable. Voy a divorciarme. ¿Quiere ser mi abogado? ¿Sigue con esa idea de que Maxwell le engaña? No es solo una idea, por desgracia. Ha hablado ya con él. Adele, aunque fuera verdad... Ya llevan una eternidad casados. Treinta y nueve años y trescientos sesenta y tres días. Algo así no acaba sin más. Pero eso ahora da lo mismo. Es como un desconocido para mí. Ni haciendo un esfuerzo, me lo imagino. Debe hablar con él. A lo mejor tiene una explicación. Lo he visto, señor Lohar. Con mis propios ojos. Entró en esa casa. Estudio, Dominique. Su posición es... Vaya al fondo del asunto. ¿Dónde está Holly? Ha dejado el trabajo. Se marcha. ¿Por qué? No lo sé. Siempre pasa lo mismo. No se dé ya por vencido. Por Holly pongo la mano en el fuego. Lo mismo puedo decir de Maxwell. Hola, Adele. Ahora no tengo tiempo. Claro que tienes. Sé breve, por favor. No sé quién de los dos es más idiota. Pero no me quedaré de brazos cruzados... ...viendo cómo echáis a perder lo vuestro. Gracias por tu interés, pero... ...esto es algo privado entre Owen y yo, ¿sabes? Ah, entre Owen y tú. Sigue comportándote así y no habrá un Owen y tú. Tengo buenos motivos. Sí, dime alguno. Ahora no te lo puedo explicar. Es que no los hay. Han pasado cosas muy extrañas últimamente. ¿Por ejemplo? Algunas veces pienso que Owen... ...se quiere quedar con el dinero del seguro de Toby. Lucas me avisó desde el principio y nunca le hice caso. Ah, Lucas. Lucas es un idiota con uniforme. Owen ha rechazado la oferta de un interesado en comprar la casa. Haría eso si necesitara dinero. Holly, estáis hechos el uno para el otro. Deja de buscar excusas para decir que ese hombre no es para ti. Pero no son excusas. Escucha. Te conozco desde que naciste. Y no soporto ver cómo te cierras en ti misma... ...desde que Bernard desapareció. Si sigues desconfiando de todos... ...acabarás siendo una vieja amargada. A veces hay que luchar por... ...el amor. No tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. ¿Sí? Me llamo Adele Brickett. ¿Sí? Dígame. Soy la mujer de su... del señor Maxwell Brickett. Me alegro, pero él no está aquí. Estoy muy ocupada. ¿Qué quiere? Quiero pedirle que se aleje de mi marido. Llevamos 40 años casados y él ronca, pero lo quiero y quiero seguir con él. ¿Está claro? Así que por favor, deje a mi marido en paz. Te he estado buscando. He salido a montar. Tenemos que hablar. Te hacen chantaje. Sí. No tengo nada que ver, Holly. Es que todo esto empezó cuando tú llegaste. No te extorsionaría con nada excepto con mi amor, pero no te interesa. Sí. Pues vamos a la policía. Te acompañaré como abogado. Ya acudí a la policía. Y por desgracia les hice caso. Holly. Tienes que decirme qué sucede. No puedo. ¿Me puedes contar lo que sea? Yo maté a mi marido. Para ya, estás borracho. Tuvimos una fuerte discusión. Bernard estaba borracho como de costumbre. Empezó a pegarme. Me defendí y lo empujé. Tropezó y cayó por el acantilado. No pude evitarlo. Lucas me ayudó. Me prometió no delatarme por Toby. No debiste hacer caso a Lucas. Fue un accidente. Como mucho, defensa propia. Por eso no vas a la cárcel. Estaba muy confundida. Solo pensaba en Toby. Ahora es muy tarde. No lo es. Escucha, juntos lo conseguiremos. Gracias, Owen. Es igual lo que diga la ley. Holly. Sé que hice algo mal. Y estoy dispuesta a pagar por ello. Ojalá te hubiese conocido en otro momento. Y desde entonces Holly cree que mató a su marido, pero según cuenta fue un accidente. Desde el principio supe que había algo sospechoso en esa historia. Pero no entiendo a Lucas. No debería haberle aconsejado a Holly que no lo contara. Es un delito. Creo que si lo hizo fue por Holly. Ella presentará una autodenuncia. ¿Hay alguna forma de evitar que vaya a prisión preventiva? No hay peligro de fuga. Sí. El 16 de septiembre, Holly notificó la desaparición de su marido. Así que tuvo que ser la noche del 15, un día después del cumpleaños de Abel. Me acuerdo perfectamente. ¿Qué es lo que busca? Aquí hay algo que no encaja. ¿A qué se refiere? ¿Conoce el acantilado Cody? Sí, he estado alguna vez. Si Bernard cayó al mar, me pregunto dónde está. La noche del 15 había marea alta. La amplitud de la marea en esa zona es muy grande, por lo que el cadáver debió ser arrastrado hasta la cala Cody, pero no apareció. Y nunca lo encontramos. Es decir... Eso significa que aquella noche tuvo que pasar algo diferente. Hay una persona que nos lo puede decir. Lucas. ¿Qué es tan urgente? Verás. Se lo he contado a Owen. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Ahora lo sabe y no podremos culparle. Owen no es el que me acosa. Y ya me da igual quien sea. Se acabaron los secretos. Sé que tu intención era buena. Pero no puedo seguir así. Iré a ver a Maxwell y se lo diré. Holly sería un error. No permitiré que vayas a la cárcel. Nos iremos. Los dos juntos. ¿Los dos? Holly, te quiero. Lucas, ¿qué haces? Eso nos gustaría saber. ¿Qué hiciste con Bernard Heston? Nada, señora. ¿Qué viene eso? No, Lucas no tuvo nada que ver. Yo... Gracias, Holly. Tu abogado ya me ha puesto al corriente. Eres agente. No hace falta que te recuerde tus derechos. Te detengo como sospechoso del asesinato de Bernard Heston. ¿Cómo? No entiendo nada. Holly, al sentirte culpable estabas muy confusa. Es evidente que Lucas te engañó. ¿Qué hiciste con Bernard Heston? Nada. Sigue vivo. Explícamelo. Holly, lo siento. Le prometí a Bernard no contarte nada. ¿Por qué lo hiciste? Estabas muy alterada. Bajé por el acantilado para ayudar a Bernard. O para esconder su cazabel. ¡Bernard! 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 Al final lo encontré. Milagrosamente apenas estaba herido. Tenía contusiones, pero estaba sano y salmó. ¡Bernard! ¿Estás bien? ¡Bernard! ¿Puedes levantarte? No pasa nada. Estoy bien. Lucas, voy a marcharme de aquí. Me iré y no volveré nunca más. Lucas, tienes que ayudarme, por favor. De acuerdo. Aquella vez era diferente. Estaba harto. De ti, de su hijo, de sus deudas. Vio la oportunidad de dejar todo atrás y empezar una vida nueva. ¿Por qué no iba a ayudarle? Me alegré de que se fuera. ¡Ese hombre no era bueno para ti! Mientes. Puede que fuera un mal marido y un borracho, pero no habría abandonado a su hijo. Me has estado haciendo chantaje. Toby, tú le dabais exactamente igual. Siempre te he querido. Habría hecho lo que fuera, pero para ti nunca he sido más que un idiota. Lucas. Y ahora caes en los brazos de Owen. Todo esto es una historia muy fantasiosa, Lucas. Qué lástima que Bernard no esté aquí para corroborarla. Tolkien Street 9. Bristol. Vayamos y preguntemos Lea él mismo. ¿Qué dices? Esto se ha acabado, Lucas. Te suspendo de tu cargo. La identificación. La identificación. Esa es la casa. El número nueve. Holly, no tienes por qué entrar. Ya vamos nosotros. No, quiero verlo yo misma. No se admite propaganda. Sin nombre. Voy. Inspector Breckett. ¿En qué puedo ayudarle? Disculpe las molestias. Nos han facilitado esta dirección como el domicilio de Bernard Heston. ¿Lo conoce? ¿Bernard Heston? No, no me suena. ¿Está seguro? Sí, vivo aquí desde hace un año. Y el inquilino anterior era un amigo mío, John Smith. Tengo una foto. Si es tan amable de echarle un vistazo. Este es John Smith. ¿De qué va todo esto? Lo lamento. No le puedo contar nada. La policía de sitcom lo busca. Por casualidad no tendrá su nueva dirección. Sí, sé dónde está. Sí, sé dónde está. Ironías del destino. Un año después de fingir su muerte, fallece en accidente de coche. La investigación de la desaparición de Bernard Heston puede darse ya por concluida. ¡Qué cara dura! No debería decirle nada a Toby. No, Holly. Tiene derecho a saber qué pasó. Ya lo sé. Pero es tan difícil. ¿Vienes conmigo? Claro que sí. No debería decirle nada a Toby. No debería decirle nada a Toby. No debería decirle nada a Toby. ¿Pasa algo? Toby, hoy hemos estado en Bristol. Nos habían informado de que tu padre vivía allí. ¿Qué? ¿Lo habéis encontrado? Por desgracia, no. Tu padre murió en un accidente de coche. ¿Cuándo? Hace un año. Había cambiado de nombre, por eso no lo supimos. ¿Para que no lo encontráramos? Tendría sus motivos. Toby, imagino que esto será muy duro para ti. Mamá. No lo echo de menos. Nunca tenía tiempo para mí. Y no era buena contigo. Pero no puedes decir eso. Mamá, aunque fuera pequeño, yo me daba cuenta. Y al fin y al cabo, ahora nos va mejor sin él. Me voy a ver el fútbol. Llegas tarde. Ah, la vida del policía. Hoy he resuelto un caso muy difícil. ¿Has pillado algún adultero? Lo siento, no puedo contarte nada. Claro que no. En fin, me muero de hambre. ¿Qué hay de comer? Pastel de carne. ¡Oh, estupendo! ¿Qué es esto? Bueno, tú estabas a dieta, si no he entendido mal. Sí, sí, pero... ¿Hay algo de lo que quieras hablar conmigo, Maxwell? No sé a qué te refieres. ¿De verdad que no? No. Sí, tienes razón. No debería saltarme la dieta. Creía que podías hablar conmigo de todo. Y es lo que hago. Excepto de los asuntos policiales, claro. Ligero y muy rico. 40 aniversario de moda de Maxwell y Adele. ¿Y los reyes de la fiesta? Maxwell sigue peleándose con el traje. Va para largo. Hola, Justin. Mira, ahí está Emilia. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¡Emilia! Me alegro de verte. Siéntate. Gracias. Gracias. Toby, ¿qué ocurre? Déjalo. Mejor si habla con un hombre. ¿Por qué no miras dónde están nuestros asientos? Esto es el colmo. ¡Max! Sé que estás engañándome y no te he dicho nada. Pero que invites a nuestro aniversario, a tu amante, es demasiado. Adele, creo que... Creo que ha habido un gran malentendido. ¿Cómo que un malentendido? Te vi entrando en su casa. O se larga ahora mismo de aquí o llamo a la policía. Adele. A ti no. Escucha, Dominique no es mi amante. Le he estado pagando para que... ¿Qué? Para que... Me enseñara algo. Está diciendo la verdad. Primero pensaba que me quería tomar el pelo. Pero lo decía completamente en serio. Entonces, ¿no es tu amante? Claro que no. No. ¿De verdad? Sí. En ese caso, perdona. En realidad, me siento halagado de que... pensarás que una mujer como Dominique... Maxwell Breckett. Tampoco te pases. Emilia, ¿verdad? He esperado este momento todo el año. Y ahora llega y besa a ese idiota. Hay una clave para conseguir a la mujer que quieras. ¿De verdad? Recuérdala siempre. ¿Cuál es? Nunca te des por vencido. Vaya truco. Ve hacia ella y dile lo que sientes. ¿O es que no te atreves? Entonces no te importa tanto. Sí, claro. Pues venga. Emilia, ¿bailas conmigo? Toby, claro que sí. ¿Celebraremos las bodas de Rubí? Creo que celebraremos cada año de matrimonio que pasemos juntos. Las bodas de Perla, las de Zafiro... O quizá las de madera. Sí, primero hay que casarse. ¿Ya no vas a vender la casa? Depende de tu respuesta. Te quiero, Owen. Y yo a ti, Holly. Mi querida Adele. Mi esposa de Rubí. Eres la mujer que amo. Tanto hoy como hace 40 años. Y gracias a muchas horas de práctica con Dominique... ...por fin puedo cumplir tu sueño. ¿Bailamos? No puedo creer. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!